Muy buenas a todos de nuevo aquí en RAF Vamos a ver, vamos por partes Estoy en la última isla En la que vimos la última vez He intentado subir por todos los alrededores Y no me ha sido posible, al menos de momento Entonces, porque llego hasta aquí Pero todo eso, como es muy hacia el borde Sobresale tanto No puedo trepar, ¿vale? Entonces arriba del todo no puedo llegar, eso sí Y he aparcado aquí justo en medio de una manera Super fantástica, porque aquí hay muchas cosas Muy cerca Y la verdad es que Nos puede dar brío, he hecho dos de peces Me voy a colocar esto aquí Así de momento Porque se me va a romper una seguramente De hecho, vamos a cambiarlo así Vale, ahí tenemos a nuestro amigo Fulgencio Al cual le vamos a dar de momento comidita ¡Fulgi! ¡Hora de comer! Venga Vete a comer, crack Vete a comer Con este oleaje no sé si me voy a dejar coger las cosas bien Pero bueno, iremos a las del fondo primero ¡Fulgencio, hijo! Ojo que me he caído Ojo que me ca... A que me dé un poco a mí En vez de irse al otro lado ¡No! Mira, la madre que te... ¡Quieres irte a comer eso! La Virgen Santa Qué boca me ha dado Por cierto, tengo hambre Buenísimo, buenísimo Ahora, sí Por fin, menos mal, macho Tiene que dar el bocadito gratuito Vale A ver Ojo Vale, ahora sí A ver si se mantiene la marea Que ha quedado el me ha agachado Esto es por la marea Así que vamos a irnos para acá Directamente Venga Chatarra, chatarra Buena chatarra Buena chatarra ahí Venga Y esto Ahí, de una Va, va He cogido también alguna almeja grande Que me pillaba de... A mano Entre unas cosas y otras A ver Venga, un par más Vamos a por oxígeno Esa es Esa es Lástima no poder cogerlo de arriba Venga, para abajo Iba a coger algo de alga Pero no había nada de alga Se me ha roto ya Venga Piedras, piedras, piedras Vamos Más piedras Eso es Tenemos también muchas piedras Venga, y ahora por el hierro Ahí Venga Hasta que me dé un bocado Cuando me dé un bocado Le tiramos otro cebo Pero de mientras Nos lo llevamos Ahí Más oxígeno Sí, sí, sí Ya voy, ya voy, ya voy Sigue liado Sigue liado El otro por allí Cogemos algas Más hierro Venga Esto por ahí Vamos, vamos, vamos Esa buena, esa buena Eso era arena Lo que he cogido Esto es arcilla Así, esa buena Estas son piedras, ¿no? Lo chiquitito es piedra Esto será arcilla Sí, señor Va a chatarra Apuramos al último Porque Fulgencio Va a venir en breves Arriba Míralo Me quedo sin oxígeno Viene Fulgencio Me da un bocadito Vamos, vamos, vamos Arriba Fuf Vale, nos ha dado tiempo A coger bastantes cosas La verdad A ver si puedo poner aquí Para comer más Ponte aquí Vamos a darle un poquito Eso es, eso es Y antes es que me venía por aquí He intentado trepar por aquí Pero claro Te quedas aquí pegado Y ya poca cosa más Puedes hacer Y es que esto Sobresale un montón Como para poder llegar Por este lado Si o si no llegamos Está hecho Para que no se llegue Entonces vamos a intentarlo Por este otro Arriba Y por aquí Menos todavía ¿No? Por aquí Menos todavía Pues nada Aquí que hay Chatarrilla Arcilla Vale, aquí yo intento Llevarse todas las piedras Y arcilla que podamos Vale A ver Vamos Lo único que ¿Cómo tengo el inventario? Bueno, el inventario No va mal todavía ¿No? Además voy a vaciar esto Vale, vale El inventario va bien Así que vamos a tirarlo Esto a Fulgi Y ahora que está El mar Más en calma A ver si puedo coger Todas estas piedras de aquí Venga Y las chatarrillas Sobre todo las chatarras Nos interesa Chatarra Mira, por aquí viene otra vez Mira, ese ejercicio va a tener de comer Vamos ahí Venga Hay piedras y demás Vamos a coger arcilla sobre todo Arcilla y arena Si podemos Piedras, piedras, piedras Piedras, piedras Vale Venga Buena Vamos a cambiar de lado No si no te llevan Las algas Coge oxígeno Esta, esta es la buena Ahí estamos Ahí estamos Fulgi Tú a lo tuyo Como como el gorrillo Aquí abajo Aquí abajo Vale La chatarra Vamos a esquilmar todo esto Venga Tenemos Que nos tiene que dar de sobra para todo Va Más piedras Para poder hacer Vamos a coger oxígeno Por aquí No es que no puedo bajar abajo del todo Abajo del todo suele haber cosas Pero claro Necesitamos gafas de pujo y demás Ojo Que ya ha acabado Vale Perfecto Bueno pues nos hemos llevado bastantes cosillas La verdad Lástima que no podamos Ir arriba del todo Pero es que esta vez Si que si No podemos O sea De verdad Que es que no se puede Así que Vamos A abrir esto Le vamos a dar ligeramente así Quitamos esto Ole Y nos vamos He cogido un ladrillo seco Que dejamos el otro día en el suelo Y básicamente Lo he dado a investigar ya Y nos deja hacer el horno Ahora os lo enseño Aquí Nos deja hacer el horno Con el ladrillo investigado Y si ya nos quedan Van quedando bastantes cosillas Menos por hacer Entonces ¿Por qué he colocado ahí el agua? No tengo ni idea Bueno en fin Vamos a ir comiéndonos Unas patatillas Esto Bueno Casi lo cojo Esto Para allá Para allá Y tira para adelante Venga Como los de Alicante Vale Entonces La cosa se ha quedado así Esto aquí Esto aquí Esto me lo puedo comer Y me da bastante aprecilla Ok Me calma la gusa A ver Cosas nuevas que podamos hacer hoy Tenemos un cuenco y demás Un recipiente de pantapájaro Necesitábamos tablas ¿No? Pues ahora vamos a empezar ya A retomar Nuestras cosas por aquí Deberíamos hacer más sabres Pero bueno Poco a poco con calma ¿Vale? Mientras todo se organiza A ver Por aquí he dejado peces ¿No? Salmón crudo Un bramido crudo Estos son los que podemos hacer luego peces Pero bueno Carnaza de tiburón Pero mientras que hacemos carnaza de tiburón Que nos den de papel Vale Entonces hemos dicho Que para les pantapájaros Muchos clavos y demás Pero podemos hacerlo Y luego el horno No está aquí ¿No? Vale El horno no está aquí A ver Podemos hacer un nido Caviota descansen Y pongan huevos Si no te lo acercas demasiado Pues los pájaros asustan con facilidad Pero esto me parece Que hay que ponerlo con altura Porque si no podemos acercarnos Hay que hacer algo de altura Para poder poner eso De esto necesito Bueno Las cosas todavía A ver Por aquí El remo de momento No nos hace falta De equipo no tenemos nada Aquí tenemos los ladrillos húmedos Que ahora podemos hacer bastantes Vamos a hacer Esto Hacer esto Aquí tenemos ya todo hecho Lo único Bueno pues esto Hacer esto poco a poco Y aquí es donde tenemos El montón de cosas nuevas ¿Estamos atacando? ¡Vale, quita, hombre! ¡Vamos! ¡Afuera ahí! ¿Qué te digo yo que este? ¡Ay! Vale ¿Por dónde íbamos? Y por aquí teníamos Pues bueno Un letrero Una estantería y demás Para poner cosillas Que de momento No nos hacen falta ¿Vale? Y el horno Pues vamos a prenderlo Eh... Pipipipi Aprendemos el horno Que el horno Se nos va a poner En herramientas No, estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Alto horno Necesitamos Seis ladrillos secos Vale Pues Es cuestión de hacer Ladrillos secos ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 Y nos ha faltado Dos de arcilla Ni tan mal Vale Cambiamos esto Por esto Esto lo ponemos aquí Y vamos a poner aquí Y vamos a poner aquí Los ladrillos secos 1, o sea Los húmedos 2, 3, 4, 5 Y ya está Y nos faltaría 1 Qué lástima Oye Qué lástima Por ahí Para hacer Ladrillos húmedos No pasa nada No pasa nada Todo va bene Todo va bene Vale Pues ya tenemos esto Por un lado Entonces Cogemos esto Ponemos otro Nos comemos estos Bebemos agua Echamos un poco al horizonte Volvemos a colocar Hincamos todo Lo que volamos Eso es Y vamos a hacer más salabres Para no dejar nada Por ahí suelto Así que Organizamos el inventario Tal vez así Así Y tenemos que ir Esto no es potable No me acuerdo Esta es la que está aquí Vale 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 Venga Más salabres Vamos a Vamos a lo bueno Salabres Necesitamos cuerdas Para las cuerdas Ahí Venga Otro Lo vamos a poner Aquí Y aquí Y aquí por aquí Ya no se escapa nada Venga Y ahí ya no se escapa Nada de nada Y por aquí Bueno pues lo controlamos Un poquito Y listo Vale Ahí estamos Ahí estamos Vale ya Vamos a bajar Ok Urgencio Me estás pillando Últimamente Crack Como te entretengo Con la comidita Vale Clicamos 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 Esa La buena Necesito Ni que caigan Ni que te caigan Dejo Vamos Cosas para mi Cosas para mi Vamos 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 Así Sí Esto va habiendo En popa toda vela Vamos Un traquito de agua Que me lo merezco Vale Hay que empezar a pescar más Hay que empezar a pescar más Echamos la caña para atrás Y nosotros miramos para adelante Así somos Ahí Que se enganche Que se enganche las cosas Necesito muchas de estas Muchas de estas Venga Vamos Vamos Más Que no más Un paramedo crudo tenemos Esta se engancha ¿Dónde vas? Urgencio Vale Bueno Y hay que empezar Ahora en cuanto tengamos un poquito más de madera A hacer el segundo piso A hacer una zona techada y demás Está buena Está buena Me he quedado sin peña a pescar Cuerdas Necesito cuerdas Tengo un problema de cuerdas Grandísimo Eh Pero un problema de cuerdas Grandísimo Bueno a ver Entonces De las semillas que tenemos Ninguna es para hacer cuerdas ¿Verdad? Me imagino Semilla de piña Vale Tengo para hacer Con este mediano Uno mediano Bueno bueno Me requiere mucho Pero vamos Vamos a ver Que tal es Esto es un Un tronte Esto Vamos a dejar por este lado Vamos a coger las semillas De las piñas A ver si con un poquito De suerte Semilla de piña Vale Perfecto Y que otras semillas teníamos Semilla azul Y ahí no puse nada ¿No? Así Semilla de palmera Semilla roja En un alto horno Se convertirá en una plasta Vale Vale O sea que cuando tengamos Un ladrillo más de estos Vale Vale Podemos hacer el horno Que se convierte en la plasta Bla 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 Vale Agua potable Te regamos por ahí Que más va la cosa A ver Que por ahí se escapan muchas cosas Eso es Es que no paras No paras Bueno La siguiente Sabes que pillas Crack Me vas a dar comida La siguiente Esa para mi Y eso Recogemos todo Mira Aquí vamos a tener Para hacer más cuerdas Nos venimos al alto Necesito horno Necesito los ladrillos secos Y aquí puedo Hacer Un poquito más Vale Pues tú Ahí Que por ahí se escapa muchas cosas Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos A tope A tope Haciendo cuerdas A tope Ojo Vamos a ir allí Y ahora seguimos Y ahora seguimos buscando cosas Vale Vamos Viente en popa toda vela Nuevo sitio por descubrir Vamos Fulgencio Síguenos No te vas a quedar atrás No tendrás Tanta suerte Vale Pues vámonos allí Vamos a ir un poquito más directos Ahí Lo que pasa es que claro Sin pasar Porque como nos pasamos de largo No podemos ir atrás No se puede volver atrás en este juego Siempre hay que ir hacia adelante En este caso como los cangrejillos Hacia un ladillo Pero bueno Eso es lo que tienen estas cosas Vamos Que me veo que vamos a acabar el capitulillo Recogiendo esas cosas Tengo hueco de sobra ¿No? Sí Vale Por cierto Podría hacer los pájaros de nido y demás Y ya habrá que fundir con los tornillos Y un gote de metal Pluma necesito Para el pajarraco Ay La tierra no la he investigado ¿Tengo tierra? No tengo tierra La arcilla sí Pero la tierra no la he investigado ¿Tengo tierra? ¿Dónde he conseguido tierra? Si no he conseguido tierra en ningún lado A ver ¿Dónde va el viento? De frente hacia la derecha Pues vamos a ir Hacia allá Eso es Aunque nos pasemos un poco No pasa nada Vamos así Despacito Con calma Ahora hay que ir gestionando Para ir despacito Así por ejemplo Y a la gaviota Ya viene Ya viene Por cierto Tengo que hacer Otro pinchito más Vamos a hacer otro pinchito más Antes de nada Antes de que me quede sin cuerda Que luego la liamos Esa es la buena Esa es la buena Va, va, va Ya estamos llegando Cuando estemos un poquito más cerca Me tira por ello Lo que pasa es que ahora tengo el inventario un poco petado Tú Aquí Tú A calentar Venga Ya tengo un poco más Y así como algo Las patatas De famosas Se dirigen al portal Tira patatas Y tira De esto Venga Tengo un par de huecos más No me van a dar tantas cosas Pero pues acaso ¿Sabes? Correcto Aquí Aguantamos Urgencia Estate quieto Que te veo venir Uf Casi me come Vale Vámonos Se ha escuchado el bocadito ¿Eh? Se ha escuchado el bocadito Como venía Bueno a ver ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Si no me has dado nada Nada de nada me has dado Nada más de lo que tenía ¿No? Por lo que veo Nada Pues nuestro gozo no empuza A un tornillito y demás Así que quitamos esto Y danzamos ¡Hala! Tira Ojo la piña como guau ¿No? Quita No, 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 no No la quites No la quites Lo que yo no sé Si me darán más semillas de piña Ahora cuando lo quite Colocar tabla Colocamos tabla Dame esto Que nos lo comamos Vale Necesitamos descubrir más cosas Y tenemos que ir ahora sí Ya a más islas Para que nos puedan A ver Se viene como muy directo No, vale Se tuerce Para que nos puedan dar cosas Que nuevas ¿No? Que necesitemos Eso es O sea que Necesitamos encontrar tierra Yo no sé si con la pala Podremos coger tierra del suelo O algo parecido O como se cogerá la La tierra No lo tengo muy claro La verdad Porque los Los cestos y demás Salen ya con cosas Necesitamos plumas Bisagras Lingotes de metal Por cierto Estos ya están Sí Los ladrillos secos Ya están Que los vamos a guardar Tal que aquí Por si acaso Para no perderlos Vale Y en principio Tengo que hacer el horno Pero para hacer el horno Necesito Un poquito más Así que Yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Fulgencio Estás quieto Que te va a venir Yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Voy a nutrirme Y demás Ya empezamos A coger cositas Perfecto Así que nada Voy a recopilar materiales Y hasta el siguiente Capítulo Y ya está Un poco más Es que no te puedo contar Nada más A día de hoy Está Está el crack este Espera 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 Que no No vamos a ir Por todo lo alto ¿Dónde estás? No vamos a ir Por todo lo alto Venga Carne Carne Cabeza Espera que lo he roto Carne No Ya no nos dan más No Ya no me dan más Ya ¿Ves? Ahora sí Lo bueno sería Que nos coincidiese Llegar a una isla Y matarle De hecho Allí al fondo Se ve como una silueta De algo Sí Yo creo que ya tenemos Nueva isla Así que Me voy a quedar aquí En stand by Porque mañana iremos A esa isla Y bueno Pues nada Aquí vamos avanzando Con calma Y en el próximo episodio Vamos a ir hacia esa isla Que ya se ve un poquito más Ya se ve más claro Y a ver si ahí ya podemos Subir arriba Trepar de alguna manera Conseguir un montón de cosas Tendré que hacer más cofres O algo de eso Si conseguimos tierra De alguna manera Pues todo irá perfecto Así que espero que os haya gustado Y en el próximo La siguiente isla Adiós Chao Chao